La verdad es que me siento muy contenta, muy satisfecha, muy feliz de que hoy día cumplimos 201 años de independencia. Tierra de héroes, porque hay que decirlo así, tierra de héroes, de hombres y mujeres valientes que han dado hasta su vida por esta provincia. Eso es lo que tenemos que seguir nosotros como autoridades, seguir el legado de grandes héroes para seguir levantando la voz de nuestro pueblo y conseguir que esta provincia olvidada sea reconocida y que le den lo que por justicia merece. Esmeraldas merece mucho, pero sin embargo no hemos recibido a través de los años absolutamente nada. Esperamos que con este proyecto que está aprobado en la Asamblea Nacional de reactivación económica para las provincias de Esmeraldas y Manaví, sea esa herramienta que necesitaba el gobierno para sacar adelante a la provincia que tanto nos necesita. Yo estoy segura que con el gobierno del encuentro, el gobierno de Guillermo Lazo, vamos juntos, unidos de la mano, a sacar a Esmeraldas adelante. A sacar a nuestra provincia adelante para hacerla una provincia próspera, una provincia donde todos nos sintamos orgullosos y contentos de ver cómo avanzamos, cómo productivamente nuestra provincia es explotada, cómo la parte turística realmente es reactivada, cómo recibimos esos cursos, esas capacitaciones para nuestra gente. Esta es la oportunidad entonces, asambleíta, que se quiere porque puede venir días mejores con el gobierno del señor Guillermo Lazo. Yo estoy segura que sí, que con el gobierno de Guillermo Lazo vamos a poder sacar a la provincia adelante. Pero tenemos que estar las autoridades unidas en un solo puño para poderla sacar adelante. No solo de una o dos autoridades, sino todos juntos para poder sacar a la provincia de Esmeraldas. No solo de una o dos autoridades, sino todos juntos para poder sacar a la provincia de Esmeraldas.